Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a la charla sobre el mundo de hielo y fuego. Todos conocéis este libro, seguro, es una enciclopedia solamente fundamental para todos los fans de Canción de Hielo y Fuego y también de Juego de Tronos, que trata sobre toda la historia de Poniente, la geografía, el lejano esos, es una enciclopedia ilustrada que salió en la venta año 2014, 2015 en español, gracias a la editorial Gigamesh, y es un libro que es obra de George R. R. Martin y de dos personas que son tan responsables como George Martin de su publicación. Son las manos derechas de George Martin, son dos personas que han reconocido a George Martin, que conocen Poniente incluso mejor que él, y son Helio García y Linda Antonson, así que por favor un aplauso para ellos. Bueno, yo soy Javier Marcos de Los Siete Reinos, del podcast de Hielo y Fuego, he visto por ahí a algún oyente, les saludo. Pero bueno, lo primero, quiero dar las gracias a la editorial Gigamesh por haber sido quienes han traído aquí a Helio García y a Linda Antonson a España. Ellos viven en Suecia, tienen compromisos editoriales, como he dicho, ellos han colaborado con Martin para muchas novelas, siguen colaborando a día de hoy, así que no es nada sencillo traerles a España. Y bueno, como aquí los que tienen que hablar son ellos y no soy yo, lo primero os pregunto, Helio y Linda, ¿cómo comparáis vuestra relación entre escribir el mundo de Hielo y Fuego, que empieza en el año 2004 y termina en 2014, con el proceso que sigue el autor de ficción del libro, que es el maestro Yandel, del año 292 al año 300, después de la conquista de Aegón? ¿Cómo comparáis con la conquista de Aegón? ¿Cómo comparáis con la conquista de Aegón? ¿Cómo comparáis con la conquista de Aegón? Cernamente, es un proceso muy largo para escribir El Maestro de Aegón, como siempre ha sido un proceso muy largo para escribir El Maestro de Aegón y Fuego. Y en 2004 y 2014, básicamente, 2006 es cuando se firmó el contrato, así que es 8 años entre el contrato siendo signed y el libro publicado. ¿Qué pasó en Westeros? En el año 292, estás en el medio de la reina de King Robert. Él está empezando a ser un poco fatos. Las cosas no son muy buenas para el mundo. Y en el año 300, las cosas han cambiado a ser un poco de Westeros. Y para nosotros, las cosas han cambiado mucho para los siete kingdomses en ese tiempo, las cosas han cambiado mucho para nosotros en nuestras vidas, para poder visitar España, para visitar otros lugares, y para poder tener parte, y tener parte, y tener parte, y tener parte, y tener parte, en la comunidad de Fiscalía. Yo diría que hemos conseguido un mejor deal comparado con Westeros. Porque no hemos tenido ninguna civil wars en nuestra marriage, other than the usual ones. Y visitar España es definitivamente un gran beneficio comparado a tener tu cabeza o algo así. Así que sí, pero sí, nos hemos quedado en nuestro proceso de transformación comparado con los cuatro siete kingdoms. La verdad es que ha sido un proceso bastante largo. Todo lo que tiene que ver con el juego de tronos requiere bastante tiempo, desde la escritura de las novelas por parte de George, hasta un montón de cosas más. más que 2004-2014 yo diría que el proceso de escritura de Mundo de Llevo y Fuego fue de 2006 a 2014 porque en 2006 es cuando realmente firmamos el contrato y nos pudimos poner de lleno manos a la obra y en 2014 es cuando se publicó. En esos ocho años, curiosamente, que tardamos en escribir la novela pues se puede establecer, perdón, en la enciclopedia, se puede establecer un paralelismo con lo que ocurre en Los Siete Reinos en el año 292 Robert Baratheon está empezando a engordar un poco las cosas no van demasiado bien o no pintan demasiado bien de cara al futuro y en el año 300 es el caos absoluto. Las cosas han cambiado muchísimo en Poniente y en Los Siete Reinos y hay un montón de cambios. También en nuestra vida ha habido un montón de cambios después de esos ocho años que dedicamos a escribir en la enciclopedia. Por ejemplo, hemos podido venir aquí a España en varias ocasiones, hemos podido visitar otros países y nos sentimos parte de una comunidad y eso siempre es maravilloso. Y añade Linda que, por suerte, sí es verdad que han cambiado mucho las cosas pero han cambiado para mejor, no como en Poniente. Nosotros no hemos tenido ninguna guerra civil en nuestro matrimonio o por lo menos más que las escarbonuzas habituales. Hemos podido venir a España y estar aquí de visita y nadie ha amenazado con decapitarnos. Así que diría que en líneas generales nos ha ido bastante mejor a nosotros que a Los Pobres y a Los Siete Reinos y Poniente. George Martin ha dicho públicamente que vosotros conocéis Poniente incluso mejor que él. Yo os quería preguntar cómo os sentís cuando la persona que tanto cambió vuestra vida dice esas palabras y cómo definiríais vosotros a George Martin, vosotros que le conocéis en persona y tenéis una relación cercana con él. Y si te conocéis en persona, vosotros tenéis una relación cercana. Es algo que siempre hemos encontrado muy emocionante, que George hablaba de eso y decirle, que hay una mujer en Suede que me preguntan cuando me olvidó algo. Pero hay muchas cosas en su cabeza que no hemos tenido la oportunidad de verlo. en su cabeza, así que hay mucho en el que no se sabe. Que Jorge se supone que se ha hecho, que se ha puesto en el lugar. Así que siempre podemos ayudar a él con eso. Pero ha sido increíble para tener ese relación. Y tener a un amigo como eso, realmente. Yo he often dicho sobre eso, cuando Jorge dice que sabemos más de Westeros que él hace. Él ha olvidado más de Westeros que hemos conocido en el primer lugar. Es absolutamente genial que Jorge diga algo así. Es extraordinario que le oigas en entrevistas decir que hay una pareja sueca o que vive en Suecia, mejor dicho, a la que recurre y le pregunta cuando se olvida algo. Sabemos que Jorge tiene un montón de cosas en la cabeza. Somos conscientes de una parte de ellas, pero no somos conscientes de todas, no hemos podido meternos dentro de su cabeza todavía para saber exactamente todo lo que él sabe. Y es verdad que Jorge tiene tantas cosas en la cabeza que a veces se despista un poco y no se da cuenta de que hay algo que tenía por ahí y que se ha dejado en el tintero. Y tratamos de ayudarle precisamente en eso. Y es genial que alguien que ha tenido tanta influencia en nuestra vida diga que somos sus amigos. Y Helio dice que, bueno, no olvidemos nunca que cuando Jorge dice que sabemos de Poniente y tanto como él, hay una cosa que es aún más verdad. Y es que él ha olvidado más sobre Poniente de lo que nosotros podremos llegar a saber jamás. Cuando vosotros escribisteis junto a Jorge el mundo y el fuego, recibisteis muchísima información, tanta que gran parte no se llegó a publicar en el libro. Hay parte de esa información que, por ejemplo, vamos a ver en Fuego y Sangre, por eso alguna vez habéis mencionado el rey Agón III, que es un rey del cual tuvisteis tantísima información que tuvisteis que reducir mucho la información sobre él. Quería preguntaros a algún otro personaje del cual recibisteis, o reino o historia, que recibisteis muchísima información en el mundo y el fuego y que no pudisteis incluir todo en el libro porque no va para más. No cabían más páginas. Había dos dos razones. Porque el libro puede ser muy grande y que no se hagan muchos y que hagan muchos de los historias, ¿no? Ya, de hecho, el libro, pero originalmente Jorge era supposed a escribir sidebars. Y entonces lo he decía, le voy a escribir a la pequeña pieza de información para que pueda cubrir el gap. Porque hay cosas que no lo he conocía, pero hay áreas donde no había publicado información, y no le pudimos simplemente hacerle un input. Entonces, yo le voy a hacer un parágrafo, un parágrafo, un parágrafo. y nos sentimos el primer sidebar y es 6,000 palabras long y cada sidebar fue largo hasta que los grandes sidebar eran 60,000 palabras que son pequeños novels entonces entonces nos había que cambiar de la gente de la publicación de un libro que era contratado para 60,000 palabras a trying de squeeze down hundreds de thousands de palabras into 180,000 palabras fue muy emocionante fue muy nervosa para hacer esto y hay mucha información que no fue publicado o que solo podíamos tocar la superficie de que Fire and Blood se reveló mucho más en particular una parte que estamos muy contentos es el regencia de A.U. III el Dragon Vein nos condensó a dos páginas y fue bastante largo bastante intricato muchas de esas increíbles intrigas que George ama y eso va a ser visto en Fire and Blood así que creo que la gente está en cuenta con esa parte en particular al principio el proyecto empezó a creer un enciclopedia y que George cuando tuviéramos alguna duda nos iba a enviar notas a pie o notitas explicativas no muy largas un poquito de información para rellenar los huecos que pudiera haber o donde tuviéramos dudas y ese era el principio el proceso que íbamos a seguir ¿qué ocurre? nosotros íbamos escribiendo nuestros párrafos rellenando la información y cuando le consultábamos a George nos mandaba notas a pie la primera unas 6.000 palabras más o menos y a partir de ahí cada vez eran más largas hemos llegado a recibir notas explicativas de 60.000 palabras que eso es prácticamente una novela y claro imaginaos cómo cambia la perspectiva de escribir la enciclopedia nosotros teníamos un contrato en principio de publicación para escribir una enciclopedia que tenía que ser de 60.000 palabras y pasó de ser un encargo para que nosotros escribieramos 60.000 palabras a un encargo para que reduciéramos redujéramos perdón cientos de miles de palabras a 180.000 que es lo que fue la extensión total final del proyecto él nos mandó cientos de miles de palabras y nosotros teníamos que reducir la extensión a 180.000 y fue realmente muy emocionante realmente había un montón de información que nos gustaba muchísimo y parte de ella tuvimos que dejarla a margen precisamente pensando en el proyecto de Fire and Blood de fuego y sangre y añade Linda que la parte más interesante que tuvimos que cortar fue precisamente la emergencia de Aigón III el matado de dragones veneno de dragones que eran miles de palabras y tuvimos que reducirlas a solo dos páginas con lo cual imaginaos todo aquello que nos estaba contando George que era una intriga de estas que a él le encantan con un montón de personajes con un montón de datos con un montón de cosas y reducirlo solo a dos palabras una de las dos páginas una de las cosas que más me gustan del proceso es precisamente el saber que ahora en Fire and Blood se va a utilizar una parte de esa información y hay algunas secuencias que estoy segura que os van a dejar alucinando también os quería preguntar que es la parte que es la parte que os hubiera gustado más que George incluirá en el mundo hilo y fuego y que no llegó a incluir por ejemplo sabemos que hay información sobre la tercera o cuarta rebelión fuego oscuro que no incluye porque se contará en futuro libros de Ankihe o como sucedió en la tragedia de refugio estival Summer Hall Summer Hall Summer Hall sorry what would you have liked to see particularly the thing I wish we had more of because and I'm a fan is the Sword of the Morning I wanted more information about the Sword of the Morning in general more information about Dorne we got some new information but not as much as I would have liked but I'm a greedy greedy person and I would take everything he could give us also I think that it would be nice to see even more in the north as well that was actually one area that George didn't flesh out as much and I think it very much depended on what he got inspiration for so maybe in a few decades he'll get inspiration for that but like Elio and Greedy I would have loved to have more and more of everything I would have loved as a aficionado I would like to know more about the Spades of the Morning I really like everything I like everything but also it's true that any little information that I'm going to pass it makes me want more because I'm very avaricioso and the more I want I want the more I want the more I want the more I want and he says Linda I would like to know more about the North I think it's one of the zones where there is less information and many times what George sends or how he gives him the body to the world depends of the inspiration that he has and maybe in a few decades he'll get the opportunity to hear more about the North but well I'm also very avaricioso and I want more and more and of everything I would like to know I would like to know I would like to know how you see the community fan de Canción de Hielo y Fuego y también hay que hablar de ella de Juego de Tronos hace 15 años la comunidad fan o 10 años era muy pequeña con la serie se convirtió en un fenomeno absolutamente colosal ahora hay quien dice que está pagándose un poco pero que volverá a resurgir con la próxima temporada de la serie o cuando se publique el próximo libro ¿cómo veis vosotros a la eso a la comunidad fan sobre todo de los libros que estamos aquí por los libros de Canción de Hielo y Fuego de Canción de Hielo y Fuego que la televisión ha sido y hay una comunidad que es más diversa en que la televisión tendrá que enfocarse a diferentes elementos de la libro fãndom there is an element of book fans feeling like you know we were here first that it's it's unavoidable especially when there's a little bit of tension between adaptation and original and you know we hope we always hope that those that have come to the TV show will realize that if they read the books they get an even richer experience Así que, en ese sentido, los chicos a la televisión y a la televisión son, espero, futuros lectores. A veces, o hay aficionados, mejor dicho, que solo ven la serie de televisión y se centran exclusivamente en ella y les interesan elementos distintos a los que les interesan aquellos a los que les gustan las novelas. Hay un cierto elemento también, un cierto aire entre los lectores de decir, oye, que nosotros llegamos primero y tiene su punto de razón, ya estaban ahí. Pero, bueno, es inevitable que haya cierta tensión en ocasiones entre grupos, sobre todo considerando que hay esa tensión también entre el original y la adaptación, en cierta forma. Nosotros lo que esperamos es que los espectadores de la serie de televisión se decidan a leer los libros y que tengan una experiencia más rica, más detallada de la que pueden ver en la tele. Nos gustaría que los espectadores de la serie de televisión fueran futuros lectores de las novelas. ¿Y van a decir algo en el libro? Os quería preguntar por cuál es vuestro huevo de pascua, vuestro easter egg favorito en el mundo hilo y fuego. Tenemos a sacerdote Sauron en las Islas del Hierro, tenemos a Kermit, que es la rana Gustavo, un tuli, Kermit Tuli. ¿Cuál es vuestra broma? Tenemos referencias a Chulu en esos. ¿Cuál es vuestra broma de George del mundo hilo y fuego favorita? ¿Cuál es vuestra broma de George? ¿Cuál es vuestra broma de Kermit y Muppets? Fue thinking about it. ¿Cuál es el resultado que ha pasado? Los Kermit, pensamos, ok, y luego le he estudiando. Creo que su hijo, Oscar y me dijo que son, los hermanos, un hermano, eh, los sus enfermos, como hubiera themado, ¿es la cara de Sesame Street? Y luego, no creo que yo nunca quería publicar los nombres, pero creo que su padre era con Grover, un otro personaje de Sesame Street. Y luego, George, ya sabes que todos estos son Muppets, ¿verdad? ¿Estás seguro de que quieres llamar estos personajes después Muppets? Pero sí, George quiere llamar Muppets. Obviamente, también hay un famoso en Game of Thrones. Hay los tres Stooges que están en la veal. Creo que algunos de mis favoritos son los que he escondido en la heraldía que son muy subtle. Por ejemplo, el house Garner tiene una ronda con un hielo con un hielo. Y eso es una referencia a Alan Garner, El Hielo de la Hielo de la Hielo de la Hielo. Es una especie de plaza. Habla de la Hielo de la Hielo de la Hielo. ¿Podría que ese sea una referencia? Y luego hay otras que son más obvias, como Rodgers de Amberley, que tiene los unicornios en referencia a Zelastin, y las nueve princesas en amber. Pero esos son mis favoritos. Hombre, a mí, seguramente la que más me guste sea... Perdón, es verdad que existen referencias y huevos de Pascua, como por ejemplo la presencia de Gustavo, de los teleñecos, en la novela. Cuando he leído de Kermin, o sea, Gustavo, de los teleñecos, de los Muppets, dije, bueno, vale, perfecto. Pero luego es que resulta que Gustavo tiene un hermano, un hijo, no me acuerdo de memoria, que es Oscar, que es un personaje que también es un teleñeco, pero de Barrio Sésamo. Y para acabar de rematarlo, el abuelo se llama Copo. O sea, que ya los tienen todos, están ahí todos los teleñecos y todos los de Barrio Sésamo. Y le llegué a preguntar, de hecho a George le dije, oye, tú eres consciente de lo que estás haciendo, a nombrar personajes en homenaje a los teleñecos, ¿no? ¿Seguro que lo quieres hacer? Y resultó que sí, que George tenía ganas de hacerlo, así que ahí se quedó. También están presentes los Three Stooges, estos cómicos norteamericanos, que era un trío, Moe, Carly, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, y Larry, que están presentes en la novela. Y Linda dice, a mí los que más me gustan son estos huevos de pascua que están en la heráblica, en los escudos de armas de las distintas familias. Por ejemplo, la familia Gardner tiene como símbolo un búho que está como en una especie de bandeja, y hay un libro de Alan Gardner, que es precisamente lo del búho y la bandeja, y además es una referencia al título de la novela. También está el caso de los de Rogers de Amberley, que aparecen los unicornios, que es otra referencia a otra novela. Son referencias muy sutiles, y de hecho te cuesta un rato quedarte pensando, espera, ¿esto de Gardner y el búho es una referencia o no? Y tienes que preguntarle para que te lo confirme. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2015, cenando con Elio y Linda en Barcelona, estamos hablando sobre teorías de canción del y fuego, y yo recuerdo que Linda me contó la teoría de que los otros, los Caminantes Blancos, habían sido una creación de los primeros hombres, y es una teoría que ya tienes hace muchos años, y que no sabía si sería cierta en las novelas. Esa teoría se ha confirmado en la serie, o al menos en el canon de la serie, efectivamente los otros son una creación de los hijos del bosque. Mi pregunta es, ¿cómo sentís vosotros cuando la serie confirma a su manera, sabiendo que son dos universos diferentes, confirma de alguna manera teorías que tenían los lectores de hace tantos años? No voy a dar R más L igual a J porque es muy obvio. Es muy obvio. Es muy obvio. Es difícil, en un sentido, porque tenerlo confirmado en la televisión, en vez de en los libros, no es ideal, creo que para la mayoría de los lectores. Quieres experienciarlo en el libro. Si has ya sabido algo, creo que es algo que no hubiera pensado. Así que para mí, por ejemplo, la teoría de los Walkers siendo creados por los niños, estoy contento de eso, porque si hubiera sido algo nuevo para nosotros, y verlo en la televisión, porque creo que eso es cierto y que es de George, creo que es muy probable, así que ya no hubiera pensado. Pero no hubiera pensado, no hubiera pensado que son completamente completamente para mí. Así que, obviamente, elementos de los últimos seasons, como Hodorís, en el primer lugar de la historia que no hubiera pensado en la sala de las personas, pero si no hubiera pensado. También hay un libro que necesitas que no hubiera pensado en el programa de las personas y no hubiera pensado. Cómo La verdad es que a mí lo que me resultaría difícil es que me confirmaran en la serie de televisión, algo que no hubiera sospechado en los libros. Que te confirmen algo en la tele, que no has visto en las novelas, pues no es la situación ideal realmente. Hay muchos de los lectores que queremos ver si nuestras teorías son ciertas o no, adivinar qué es lo que ha ido ocurriendo y no me gusta tanto el encontrarme con que se confirman cosas en las que a lo mejor no se había pensado o que las sacan prácticamente de la manga. La teoría de los otros, como criaturas de los hijos del bosque, pues efectivamente, salvo que hace años que pienso y de cierta forma me alegro también el que la confirmaran. Pero yo considero estas confirmaciones como parciales siempre, porque eso es así en la serie de televisión. Mientras George no lo publique, cabe una cierta posibilidad. Pero bueno, si hay pistas, yo estoy convencido de que George realmente sí lo considera, que los otros son hijos, son creaciones de los hijos del bosque. George ha ido lanzando pistas en el libro, si llegas a esa teoría después de leer las novelas y se confirman en la tele, perfecto. Que en la tele si se hacen algo de la manga es lo que realmente no me gustaría. Ha habido distintos elementos en diferentes temporadas que hemos descubierto que son canon, que son real y que me hubiera gustado descubrir en las novelas. Por ejemplo, el origen del nombre de Hodor. Eso me hubiera gustado mucho más leerlo en el libro que verlo en la serie de televisión. Y dice Elio, a mí me alucina y por los que siento pena son esos cabroncetes empeñados en defender sus teorías, que les dices R más L igual a J y te dicen no, 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 porque yo sé que eso no es verdad, porque yo tengo información que me demuestra que hay un secreto y yo tengo la verdadera respuesta. Le dices, pero a ver, si es que están las novelas, si están en la serie y aún así te siguen insistiendo. Bueno, pues los dejas estar. Realmente sigo pensando que muchas veces las confirmaciones del canon de la tele y las confirmaciones del canon de las novelas son distintas y pues me gustaría el poder leer algunas de esas teorías antes de verlas en la tele. Ahora que estamos en materia de la serie, yo sé que podéis hablar de esto durante horas, pero voy a pedir que sois muy breves y me digáis solamente cada uno dos cosas de personajes o historias que no han aparecido en Juego de Tronos y son de los libros. Y un añadido que me había dejado aquí en la nota, disculpa, lo que sí es confirmación, o sea, yo que no las diría con respecto del diario, con respecto a lo de la tele y las novelas, de que son canones distintos a menos que Weiss y Benioff digan no, es que esto no lo confirmo yo. Entonces eso sí que pasa a ser canon. Si ellos citan a George como fuente, pasa a ser canon. Sí, que eso es confirmado por Benioff eBase, que es Irim Bardet, obra de que nos haremos y lo de Jodor. Bueno, solo dos cosas, solo dos cosas. No, no, dos a cada uno. Ok, so I'll do dos, Ben. Ok. O sea, do I give you my one that I told you. Oh, right. Bueno, I guess I'll say that I'm missing some storylines that were sort of there, but not quite. For example, they had something that looked like the House of the Undying, but it wasn't really because he missed all the visions. And then also Lady Stoneheart, definitely. I mean, George has said that he laments the fact that they didn't get Lady Stoneheart in, and I do think that it's an important part of the story, whatever they decided. I'll just add one more. I just wish Dorne had been in the TV series. There are some arguments, some arguments, argumentals, that are present, that are not present. In the series, I would like to have seen, for example, the House of the Eternals. And because it's present in the House of the Eternals, but it's not present everything that has to do with the issues and other things. And then the Coral of the Kedra. I would like to have more presence, not more presence, but I would like to have a presence, because it was totally different from her, and I would like to see it on the screen. And he said, I would like to see Dorne. Dorne, Dorne. Yes. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. We have not worked on any of them. We may have provided a couple of answers to questions for one or two of the projects, but we are not working. We don't know anything more than anyone else, really. It's not. It's not. Well, we haven't worked on any of the projects derived from the Juego of Thrones. We may have given a couple of answers, but that's all. We may have given a couple of questions that we have been able to ask. But that's all. We know more than anyone can know. It's logical. If they have signed a contract, they can't say anything. Okay. A ver, esta pregunta se hizo a Alastazio Serrano, que está por ahí el año pasado, cuando presentaron el Mundo y el Fuego en Madrid. Pero igual han cambiado de opinión. ¿Cuál es el spin-off que a vosotros más os gustaría que se hiciera sobre la historia de Poniente? I don't remember what we said last year, actually. It's a long time ago. But I suspect we might have been interested in seeing The Dance of the Dragons. And that's continued to be our favourite of the ideas that have been tossed around. And obviously it doesn't look like that's one that's going to go forward at any time soon or anything. And now we don't know what the others have been, but this is not at all what they have decided to do. But that would have been, I think, our preferred idea for something that would capture a similar tone and yet provide a look at a different period of Western's history. The truth is that I don't remember what you answered in Madrid the last year. The truth is that it took a lot of time. Hace a year, and a year is a lot of time. I imagine that it would be like The Dance of the Dragons, because it's one of our favorite ideas, and we would like to be able to see it converted into series. But it doesn't seem to be able to see it. But I don't know much more about the stories. Well, it's one of our favorites, because it has a tone a little different to the others, but I imagine that each one will have the one. Helio? Simon? Okay. It's the same. Yes. And... Vale. The last question. I would like to ask questions from the audience, but it doesn't give us life. Lo siento. The last question. First I wanted to ask you how you feel when George talks about you, I'd like to ask you how you feel as us, if you've been fans like us from years ago, how are you feeling when people make photos with us, you write books, you're a reference to the world? For people who have been fans like us, how are you feeling this type of experience? Es muy extraño, es muy extraño que hay gente, creo que por el tiempo hicimos un show called Troncast en el U.K. donde nos grabamos en Suede y en Skype y grabamos en Skype en el canal en el U.K. y gracias a eso, entonces nos vamos a la Vodcon en Londres y cuando estamos intentando encontrar nuestro hotel, dos chicos crossan la ronda, son los ratones y reconocernos a lo que nos vamos a encontrar y no nos queremos ir a la cunvention ni pensamos, no, no, ellos son random ritten personas. Es muy extraño de ser D-list celebridades, no lo es lo que se llama. Estamos muy 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 ar � locally en la cunvación pero es es 微a pero también muy muy fans se no no La verdad es que es muy raro. Nos llamó mucha atención el momento en que participamos en un proyecto que se llamaba Thronecast que hicimos grabando por Skype desde Suecia y que se emitió en la cadena de televisión Skype en el Reino Unido. Y resulta que después de hacerlo fuimos a la Worldcon en Londres y estábamos buscando nuestro hotel medio perdidos y de repente dos fulanos cruzan la calle para venir a decirnos hola, para venir a saludarnos. Y nos llevamos realmente alucinados. Les preguntamos si es que iban a la Worldcon y nos dijeron que no, que eran británicos de a pie, normales y corrientes, que nos habían reconocido e iban a saludarnos. A ver, somos conscientes de que somos famosos de cuarta, como mucho. Que estamos en la parte más baja del escalafón, pero que de todas formas se extrañan todos en esa situación. Y dice Linda, es muy raro, pero no olvidéis una cosa, nosotros somos ante todo y seguiremos siendo fans. Son unos tíos de puta madre, en serio. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a Diego por la traducción, porque es un fenómeno. Es un fenómeno. Y muchas gracias a todos por venir. Y me da muchísimas gracias.